El gozo y el gozo es feliz Sanguinarios Belén nace en el año 99 pero con el nombre de Cerberus que Cerberus es el perro mitológico, la mitología griega de las tres cabezas que cuidaba las puertas del infierno En el año 2001 decidimos cambiarle el nombre porque creció más el grupo y por decisión de todos lo pusimos Sanguinarios que es una banda de metal de Noruega Nuestro combo es de los más representativos de la barra somos fundadores de la barra, los Sanguinarios somos aproximadamente 80 personas cada ocho días nos encontramos en este lugar para compartir un rato olvidamos a un lado lo que es el equipo y nos reencontramos como hermanos nos apoyamos uno al otro este es el logo que nos hace representativos a nosotros hoy en día el logo surge a partir de que los muchachos perdieron la libertad entonces en una parte del logo dice seguimos en pie significa que ellos no están pero nosotros hacemos todo lo posible para que ellos estén y siempre estén representándonos y nosotros a ellos Sanguinarios Belén para mí, mi segunda familia aparte de mi familia de sangre esa es la otra familia mía con la que me crié, con la que viví mi memoria en momentos de la infancia, de la juventud en un principio a mí no me gustaba dar entrevistas ni estar con medios de comunicación esta vez lo quiero hacer porque quiero representar el combo de Belén bien representado quiero demostrarles a ellos que a pesar de que estoy en la cárcel de que si pruebas mi libertad soy inocente si yo tuviera el pecado yo me escondería porque o sea no tendría como dar cara, la estoy dando porque mi corazón está limpio, mi familia confía en mí y mis amigos del combo también la idea es invitar a todos los muchachos que creen conciencia que piensen en sus familias hay muchos pelados del combo que no tienen recursos económicos sus madres son cabeza de hogar, tampoco lo tienen la idea es crear unos proyectos sociales, unas labores sociales para vincular las madres, la familia traer los muchachos hacia nosotros para traer con labor social con muchas cosas que en realidad nos interesan por la ciudad por el departamento de Antioquia como ayudar también a no ser parte como en un principio nos pilaron y en un principio fuimos parte de esa violencia en Medellín sino ayudar ya desde el otro punto desde la convivencia, desde la unión la primera actividad que vinimos realizando con ellos fue participar acá en las escalas de Zafra con la unidad de convivencia estaban realizando como a decorar esas escalas como darle un sentido diferente realizamos limpieza, ornato y aseo en la cancha aquí de Zafra una recreación para los niños la cual realizaron los mismos chicos de Belén teníamos bolos, teníamos rondas con la misma comunidad hicimos el ornato y el aseo entonces también llegamos acá vemos es una cancha no está abandonada pero tampoco está en las mejores condiciones entonces hablamos con la comunidad no solamente el ejercicio era venir a pintar el mural el ejercicio es recuperar el espacio el ejercicio es ponerla digna para que en esos momentos así como llueve sea digna también de participar tenga por donde salga el agua recuperar las gradas recuperar las zonas verdes cuales sean habitables ponerle más color, más vida a esta zona y tanto los chicos como nosotros mismos poder disfrutar de ella es inculcarle también a nuestros chicos en el parche ve, ¿sabes qué? estudia mira, hay oportunidades, hay becas estudiamos, metámonos necesitamos pensar no solamente necesitamos ir a alentar le damos a todas las canchas dejando la vida en el gol el agua en la piel en el gol pero el alma laza en que está nosotros nos cantonamos de divorciar sanguinarios Belén para la Comuna 16 unión, hermandad, familiaridad un espacio en el cual compartir y sentirte libre de ser quien sos porque te permitimos ser quien eres no tienes que ser alguien para tener acá no tienes que tener un perfil y decir el integrante sanguinarios Belén tiene que ser esto, esto, esto no el integrante sanguinarios Belén tiene que ser hincha del rojo y sentir y sentir esa pasión somos una familia somos un grupo de hermanos que no solo vamos a la cancha sino nos caracterizamos por ayudarnos y apoyarnos uno al otro